¡Oye, Gohan! ¿Quién? ¿Quién es la que está ahí? Ella es la guardiana de este horno gigantesco. Su nombre es Tayorokun, pero todos le dicen de cariño a Nin. Ella me dijo que yo también debo ayudarle a cuidar este lugar. ¡Gohan! ¿Estás ahí o no? Sí, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que mi nieto vino a visitarme. ¿Entonces yo voy para allá? Gohan, quiero decirte que el espagueti que hemos hecho no ha salido bueno estos últimos días. Tal vez el horno mágico debe tener una falla. ¿No crees que debería revisarse? No, no creo que debe ser eso. ¡Tú eres Tayorokun! Queremos pedirte que nos hagas un favor. ¿Podrías apagar el fuego del horno mágico? ¿Qué? Mi padre está en peligro. Él se encuentra dentro del castillo que está rodeado por el fuego. Esperen un poco. Si más no recuerdo, el castillo de Oxatán se encuentra del otro lado de la montaña. ¿Eso significa que debe de haber un gran agujero en el fondo del horno, o no? Abuelito, apague el fuego del horno mágico, por favor. Goku, por favor no me pidas eso. ¿Por qué no se puede, abuelito? Si el fuego del horno se apaga, este mundo y el mundo de ustedes serán un verdadero desastre. Pero no importa, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Pero Ani, no entiendo por qué estás diciendo eso. Este mundo va... ¿Será un desastre? ¡Abuelito! No puedo hacerlo, Goku. Aunque tú me lo pidas, no podría apagar el fuego de ese horno. ¿De veras quieres ver el mundo hecho un verdadero desastre, verdad?